Gloria a Jesús, vamos hermanos, antes dándole la gracia al Señor por esta oportunidad que me ha brindado en esta mañana para estar compartiendo la palabra del Señor con cada uno de ustedes y vamos a estar buscando la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3 Colosenses capítulo 3, vamos a estar buscando la palabra del Señor Gloria a Jesús Colosenses capítulo 3, versículo 12, cuando todos lo tengan pueden decir amén todavía no lo tienen, vayan buscándolo, Gloria a Jesús estamos con tiempo, Gloria al Señor, Colosenses capítulo 3, versículo 12 vamos a leer la palabra del Señor, lo lee ahí en la pantalla Colosenses capítulo 3, versículo 12, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén vestido pues como escogido de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo nos perdonó así también hacerlo vosotros sobre todas estas cosas vestido de amor que es el vínculo perfecto y la paz de Dios que de Dios gobierne en nuestros corazones a la que así mismo fuiste llamado en un solo cuerpo y sed agradecido vamos dígalo usted mismo y sea sea agradecido amén Padre en el nombre de Jesús gracias te doy Señor por tu palabra te pido Padre que en esta hora tú traigas Señor una palabra a nuestras vidas tú conoces nuestras necesidades y tú sabes Señor lo que hoy nosotros necesitamos escuchar háblanos Señor en esta hora por amor y misericordia de tu pueblo Dios en el nombre de Jesús amén y amén puede sentarse hermano dale un aplauso al Señor y siéntese ahí toda la gloria para Cristo aleluya toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo gloria a Dios nosotros sabemos que sin su misericordia y su amor no somos nada y sin Él nada podemos hacer gloria a Dios y el pastor hablaba ahorita acerca de cuántas cosas hay en nuestras vidas para estar agradecido del Señor Él decía que tenemos sustento tenemos una casa tenemos una familia quizás salimos de nuestros hogares hace una hora que se yo una hora y algo y dejamos nuestra familia bien en salud con sustento y eso es motivo para darle gracias al Señor y estar agradecido en esta mañana el tema que vamos a estar hablando es seamos agradecidos yo creo que aquí nosotros todo lo que estamos reunidos en esta mañana tenemos motivo más que suficiente para estar agradecidos pero yo voy a compartirles algo en el tiempo que estamos viviendo para nadie es un secreto mis amados hermanos que día tras día la ciencia los científicos descubren nuevas enfermedades cada día la ciencia descubre un nuevo virus y cada día más nosotros vemos más personas enfermas más personas más ciudades más pueblos en guerra y personas que mueren a diario pero hay un dato que quizás muchos de nosotros estamos ignorando y dejamos pasar por alto el índice de muerte alrededor del mundo diario asciende aproximadamente a 150 mil personas por día mueren y yo sé que esto se queda corto a la realidad más de 150 mil personas diario mueren esto significa mis amados hermanos que si nosotros dividimos entre entre 24 horas que tiene día es posible que en el momento desde el momento que nosotros llegamos aquí nos sentamos en esa silla hasta este preciso momento hasta esta hora alrededor de 7 mil personas han muerto y usted y usted está vivo y está respirando usted tiene su familia viva y está respirando gloria al Señor usted está en salud usted tiene una familia formada usted tal vez tiene un buen sustento económico usted tiene un buen trabajo entonces yo creo que hay motivo para nosotros estar agradecidos del Señor hay motivo más que suficiente para nosotros abrir nuestra boca y darle gracia a Él porque por Él estamos de pie por Él estamos vivos hermano cuántas personas han muerto desde que yo me paré en este lugar hasta ahora hay muchas personas que han perdido su vida y usted y yo estamos vivos para la gloria del Señor usted y yo estamos respirando y ese es un motivo más que suficiente para darle gracia a Dios aleluya es verdad que en este mundo vamos a tener dificultades vamos a tener consecuencias vamos a tener muchas dificultades que enfrentar cada día gloria en nombre de Jesús pero nadie ha dicho que sería fácil la palabra dice que es a través de pruebas y tribulaciones la palabra del Señor dice primero de Pedro capítulo 4 versículo 12 que no nos sorprendamos del fuego de pruebas y tribulaciones que nos ha sobrevenido oh gloria en nombre del Señor porque es necesario que nosotros aprendamos a padecer el sufrimiento de Cristo también gloria en nombre de Jesús quizá muchas veces a nosotros se nos ha predicado y quizá nosotros hemos entrado en el error de predicar un evangelio puro un evangelio sin sufrimiento un evangelio donde solamente vamos a recibir bendiciones quizá nosotros cuando estamos frente a una familia frente a un amigo le queremos predicar la palabra y es tanto el amor y el interés que sentimos porque esa persona se acerca al Señor que comenzamos a hablarle y le estamos hablando verdad de un Cristo lleno de amor de un Cristo lleno de misericordia de un Cristo lleno de paz le decimos que cuando vengan los caminos del Señor su vida será transformada y es cierto le decimos que su vida será bendecida y es cierto pero también tenemos que decirle que el Cristo que nos ha dado la salvación murió en una cruz crucificado murió en una cruz que cuando pidió agua le daban vinagre murió en una cruz que ni siquiera gloria al nombre del Señor querían darle un lugar para sepultarlo y nosotros tenemos que padecer los sufrimientos de Cristo vamos a ser bendecidos vamos a ser transformados vamos a ser nosotros hermanos llenos de paz por el Señor pero también hay una vida hay un precio que pagar hay una cruz que tenemos que llevar hay dos puertas por las que vamos a entrar y nosotros lo que estamos aquí hemos escogido entrar por la puerta estrecha que significa hermanos que tenemos que entrar y que hemos decidido entrar por la puerta estrecha hay dos caminos hay un camino ancho y espacioso donde tú puedes entrar con todo y lo que tenga y irá directamente al infierno y yo solamente quiero decirte lo que tú tienes que hacer para ser salvo en esta mañana solamente tienes que comenzar a cargar la cruz de Cristo y a caminar por el camino angosto porque si quiere entrar directamente al infierno simplemente no tiene que hacer nada amigo para ir al infierno siga haciendo simplemente lo que tú estás haciendo no haga nada hermanos para ir al infierno no hay que hacer nada simplemente hay que quedarse sentado en una silla para usted al infierno simplemente quédese en su casa hablando con sus amigos y diciendo yo no robo yo no hablo mentiras yo no soy un atracador yo no soy un drogadito siga diciendo eso porque así mismo irá al infierno y usted dirá ¿y por qué? ¿por qué tan dura esta palabra? yo no sé ¿por qué estoy predicando esto? porque no era de esto lo que yo iba a hablar pero yo solamente tengo que decirte lo que tú tienes que hacer para entrar al reino de los cielos hemos sido llamados a predicar un Cristo que salva un Cristo que transforma y tenemos que predicar la palabra no para que a ti te guste sino para que tu alma sea salva aleluya oh gloria al nombre del Señor en una ocasión Jesús predicaba su palabra eran tan fuerte la palabra que alguien se le acerque y le dice maestro por favor se están yendo la gente por la dureza de tu palabra nosotros quizá no se acercáramos y le decíamos mi hermano por favor sé más prudente sé más suave en tu palabra bájale dos tonos a esa nota pero sabe algo Cristo le dijo si quieren irse váyanse ustedes también déjame decirte algo hermano que esté en este lugar en esta mañana no es tiempo de predicar evangelio de prosperidad porque la prosperidad se va a quedar en esta tierra no es tiempo de predicar un evangelio donde todo es color de rosa porque a través de pruebas y tribulaciones es tiempo de predicar la palabra tal y como está escrita y el que se quiera salvar la va a seguir y la va a obedecer gloria a Dios cuando usted está enfermo los medicamentos que le recetan no son buenos no son fácil de aplicarse los duelen pican producen dolor así mismo va a ser la palabra porque esa espada de dos filos gloria al Señor te va a causar problemas con tus amigos te va a causar problemas en tu casa pero si la obedece tendrá vida eterna gloria a Jesús porque la palabra del Señor no miente mis amados hermanos la palabra del Señor dice claramente que nosotros estamos atribulados alabados en nombre del Señor que estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero nunca jamás destruidos ¿sabe por qué? porque el Salmo 34 verso 19 dice muchas son las aflicciones del justo vamos yo quiero que tú lo digas son muchas las aflicciones del justo son muchos los problemas que te va a encontrar cuando salgas de tu casa son muchos los problemas que te va a encontrar por respetar esta palabra gloria a Dios te van a decir anticuado te van a decir fanático te van a decir loco son muchas las aflicciones pero hay una palabra para ti de todas ellas lo librará Jehová muchas son las aflicciones del justo pero no hay una que Jehová no te libre aleluya que él no te salve gloria a Dios gloria en nombre del Señor hay motivo hermano para estar agradecido hay motivo mas que suficiente para estar agradecido si usted está respirando usted tiene motivo para darle gloria a Dios aleluya Pablo que escribe esta carta a la iglesia de Colosa a los colosenses Pablo era un hombre que igual que usted y yo tenía un pasado nosotros muchas veces y quizás tu amigo que está aquí en este lugar si en alguna ocasión tú has tomado la palabra y la lee y tú te das cuenta de quien está escribiendo ese texto que tú estás leyendo quizás tú piensas que son personas perfectas que son personas que nunca han tenido problemas que nunca han tenido una caída pero déjame decirte que Pablo al igual que tú y que yo también tenía un pasado Pablo Pablo era un hombre que hasta otro nombre tenía y yo sé que muchos de los que estamos aquí en esta mañana en nuestro barrio no tenían otro nombre oye yo no conozco tu vida pero yo sé que hay muchas personas que en su barrio le decían el drogadito que en su barrio le decían que no valía la pena que en su barrio nadie creía en él pero todo eso mis amigos mis hermanos esa está un día porque un día Cristo llega a nuestra vida y cuando Cristo llega eso absolutamente lo cambia todo amigo hermano yo sé que quizás la persona que está a tu lado tú lo ves adorando glorificando pero aquí hay personas aquí habemos personas hermano que si tú conocieras nuestro pasado tal vez te asustaría aquí hay personas que si tú conocieras lo que hacíamos quizás tú dices es imposible pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios las palabras del Señor dice el Señor mismo dice aleluya habrá algo que sea difícil para Jehová de los ejércitos nada es imposible para Dios simplemente tiene que creer en su palabra aleluya es que cuando Cristo llega Cristo lo cambia todo oh gloria al nombre de Jesús aquí hay personas que si tú conocieras su pasado tú simplemente le dirías yo quiero ese Cristo que tú tienes gloria a Dios te pasaría como me pasó a mí cuando yo conocí al Señor yo acostumbraba andar por toda parte con un pariente mío hacer y deshacer con él beber amanecer en la calle visitando lugares de prostitución andando con mujeres haciendo lo que fuera pero un día él decidió cambiar hermano y cuando yo lo vi yo solamente decía wow que es lo que tú has hecho donde que tú estás metido yo no te he vuelto a ver más nunca y él me dijo yo estoy visitando una iglesia hermano yo le dije wow yo necesito eso también yo le dije yo necesito cambiar y los compañeros de trabajo me decían tú no duras un mes porque ellos conocían mi vida tú no duras tres meses yo te doy una semana para que tú vuelvas otra vez porque es imposible que alguien que esté tan perdido en el alcohol tan perdido en la droga tan perdido en la deuda en la prostitución en todo pueda cambiar oh gloria a Dios y ese mismo día fui y recibí al Señor hermano era martes recuerdo el jueves que era el otro culto estaba en una condición que el clima no era favorable él se quedó pero yo solito me fui a la iglesia porque usted es responsable de su salvación su amigo no te va a salvar tu esposo no te va a salvar tu hermano no te va a salvar lo que te va a salvar es que tú reconozcas que hay un Cristo aleluya que cuando todo estaba perdido él dijo yo doy mi vida por lo que se pierde ese es nuestro Dios y por ello debemos estar agradecidos dale un aplauso de gratitud al que vive por los siglos de los siglos aleluya a él a él sea toda la gloria a él sea toda la gloria yo sé que hay gente que saben que Cristo salva él hace libre gloria al Señor al esclavo él liberta al borracho él da libertad a la prostituta él es nuestro Dios él cambia todo él transforma gloria al Señor eso es más que suficiente para nosotros darle gloria al Señor eso es más que suficiente saber que antes estábamos perdidos y destinados a ir al infierno gloria al Señor en todo el capítulo 3 hay recomendaciones para la iglesia hay recomendaciones para los que se quieren salvar gloria a Dios y comienza gloria al Señor en el capítulo 3 el apóstol Pablo da varias instrucciones en el verso 2 él dice ponga la mirada en las cosas de arriba ¿por qué Pablo utiliza este término y dice pongan la mirada en las cosas de arriba y si vosotros que sois cristianos y que hemos nacido de nuevo tenemos que poner la mirada ¿dónde? arriba donde está Cristo aleluya el problema es que nosotros estamos mirando lo que está abajo el problema es que nosotros estamos mirando lo que nosotros tenemos lo que está en nuestro alcance para solucionar la solución a nuestro problema no la podemos ver pero la podemos sentir aleluya porque Cristo es el que resuelve cada una de nuestras cosas versículo 2 pongan la mirada en las cosas de arriba versículo 3 hagan morir lo terrenal en cada uno de ustedes hagan morir hermano lo que va a perecer los deseos de la carne los pensamientos negativos los comentarios las malas palabras las malas licencias toda palabra corrompida todo pensamiento corrompido háganlo morir aleluya hagan morir lo terrenal en vosotros versículo 8 dejen la ira dejen el enojo dejen la malicia dejen la blasfemia dejen la palabra de soneta el versículo 9 no mientan versículo 10 revestido el nuevo hombre verso 11 vístanse como escogido de Dios versículo 12 soportense y perdónense unos a otros que difícil hermano soportarnos unos a otros que difícil se le hace al ser humano perdonar pero más difícil se le hace pedir perdón usted ve que usted va por ahí caminando y cualquiera le ofende y le dice discúlpame y le dice discúlpame hermano pero para usted decir perdóname eso cuesta y si cuesta perdonar mucho más cuesta pedir perdón soportense uno con otro y perdónense dice el apóstol y termine el versículo 15 diciendo sean agradecidos sean agradecidos yo no sé si tú puedes decir esta palabra a alguien sea agradecido de Dios sean agradecidos gloria al Señor y entre tantos ejemplos que nosotros podemos encontrar en la Biblia entre tantos ejemplos que yo te puedo citar en esta hora de personas que supieron agradecerle a Dios de personas que se vieron en la necesidad de agradecer a Dios de personas que se vieron en la obligación de agradecer a Dios quiero tomar como referencia primera de crónicas capítulo 21 primer libro de crónicas capítulo 21 allí habla del rey David y nos cuenta nos narra un acontecimiento yo prefiero decirle así a llamarle historia porque lo que usted lee en la Biblia no es una historia lo que usted lee en la Biblia es un acontecimiento es un hecho es una realidad es algo que pasó y que aunque usted no lo quiera creer aunque muchas personas no lo creen gloria al Señor porque usted le predica la palabra y usted le cita le dice la Biblia dice y recibimos diariamente batallas con esto porque dicen eso lo escribió un hombre eso lo escribió un hombre pero hermano y si le hubiese escribido un animal menos iban a creer y a donde yo quiero que usted me diga a donde usted aprendió que Cristóbal Colón fue el que descubrió que descubrió América fue en un libro que lo escribió un hombre pero se hace difícil creer que lo que está escrito aquí te puede llevar al infierno y te puede llevar al cielo aleluya se hace difícil creer las escrituras porque ellas son vida gloria a Dios y encontramos aquí una historia del Rey David que toma una decisión equivocada porque los hombres de Dios también se equivocan gloria al Señor y toma una decisión errada y él decide hacer un censo al pueblo de Israel cuando él decide hacer este censo él llama a su hombre de confianza y le plantea la situación y le dice lo que pretende hacer con el pueblo de Israel claramente se le opone porque sabe que esto le va a ser considerado como pecado al pueblo y porque sabe que Jehová no le había ordenado hacer esto y tenemos que ver quien ordenó hacer este censo a David en aquel tiempo el censo se hacía primero para hacer un aumento de los impuestos pero los reyes que se preparaban hacían censo y contaban la persona que tenían para saber con qué cantidad de hombres que estuvieran listos para la batalla ellos pudieran contar para una guerra que se pudiera presentar pero David tenía que saber que la guerra que él había ganado hasta ese momento no era una guerra que él había peleado con su propia fuerza no era una guerra que él había peleado con su inteligencia era una guerra que Jehová le había dicho estén quietos estén tranquilos porque Jehová peleará por ustedes lo que él estaba haciendo era completamente contrario a lo que el Señor le había mandado pero si usted abrió su Biblia lea lo que dice capítulo 21 de primera de crónica como empieza este capítulo dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo entonces lo que estamos diciendo aquí que lo que David está obedeciendo para hacer esto no es la voz de Dios que está obedeciendo directamente la voz de Satanás que el Señor lo reprenda en esta mañana y Satanás lo incitó y David comenzó a hacer porque aunque su hombre se le oponía la palabra del Rey al final se iba a iba a hacer la que iba a tener la última palabra era el Rey porque era el Rey y comenzó a hacer el censo al pueblo obedeciendo la voz de Satanás que el Señor lo reprenda y como esto mis amados hermanos le era desagradable a Dios cuando nosotros hacemos las cosas que el Señor no nos ha mandado hay consecuencias que vienen a nuestras vidas dice la palabra que el Señor comenzó a herir el pueblo con mortandad con enfermedad y comenzaron a causar muerte en el pueblo porque había pecado oh gloria en nombre del Señor cuando David reacciona y se da cuenta lo que ha provocado su pecado dice la palabra del Señor que él fue donde Jehová se postró porque David era un hombre inteligente él sabía que en el momento que usted y yo fallemos oiga mi hermano cuando usted le falla a Dios no es tiempo de estárselo contando al amigo no es tiempo de estárselo contando al hermano usted sabe a donde tiene que ir y David era un hombre inteligente y él sabía que en el momento que le había fallado a Dios él tenía que humillarse él tenía que decirle perdóname te ruego que quite la iniquidad de mí porque he hecho locamente dice David locamente he hecho delante de ti él se postró entonces Dios envía una palabra Dios envía un mensajero con una palabra para él sabe algo esto es precioso hermano es que no importa cuan bajo usted y yo hayamos caído no importa cuan grande sea tu pecado amigo que está en este lugar hermano que está aquí Dios siempre tiene una palabra para nosotros aleluya es bueno nuestro Dios él siempre tiene una palabra para nosotros y le envía una palabra a David y el mensajero de Dios le dice mira hay tres opciones para ti primero tres años de hambre segundo por tres meses ser derrotado por tus enemigos y tercero por tres días la espada de Jehová en tu casa amigo ahorita yo te dije que habían dos caminos aquí a David se le están presentando tres pero a ti Dios nada más te está presentando dos oh Dios santo tú eres Señor hay dos solos caminos hay dos opciones o te vas al infierno o te vas al cielo aleluya a nosotros solamente se nos dan dos caminos dos oportunidades o nos salvamos o nos condenamos nos vamos al infierno aquí todos queremos ir al cielo levante su mano yo sé que usted quiere ir al cielo aleluya cuántos quieren ir al cielo en esta hora oh gloria a Dios nadie quiere ir al infierno dice que David comenzó a analizar yo me imagino hermano el rey analizando las opciones que tenía tres meses de hambre tres años de hambre o tres meses ser derrotado por sus enemigos tres meses era poco tiempo hermano pero David sabía que el hombre no tiene misericordia pero David sabía que caer en la mano del hombre por tres meses eso podía consecuencia de eso podía causar la muerte porque el hombre no perdona David sabía que el hombre no tiene misericordia hermano somos cortos en tener misericordia oh gloria al nombre del Señor por eso analizando la situación no le quedaba otra acción que decía aunque él sabía que la palabra del Señor dice horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo él dijo caiga yo en la mano de Jehová porque él entendía que lo peor que puede venir de Dios es mejor y más que suficiente que lo que el mundo te está ofreciendo a ti amigo en este día lo peor que tú puedes recibir de Dios es mucho mejor que lo mejor que el mundo nos está ofreciendo gloria del Señor David dice caiga yo en la mano de Jehová oh gloria al nombre de Jesús y dice la palabra que cuando el ángel de Jehová estaba dice que estaba suspendido entre el cielo y la tierra y tenía la espada en la mano el ángel de Jehová está suspendido entre el cielo y la tierra con la espada desenvainada en la mano porque hay un juicio para el pueblo oh gloria al nombre de Jesús pero cuando David oh gloria a Dios este ángel le da una orden a David le dice tiene que construir un altar Jehová ha detenido esta mortandad ha detenido el castigo ha detenido el juicio pero tiene que obedecerle gloria a Dios dice tiene que construir un altar y cuando David se dirige al lugar donde él quiere construir un altar y sacrificar y hacer holocausto a Dios dice que llega a la era de Ornán y cuando llega donde este hombre le dice dame este lugar porque yo quiero edificar un altar a Jehová aquí porque yo quiero hacer holocausto aquí porque el Señor ha sido bueno y ha tenido misericordia cuánto sabe usted tiene que hacer un altar en su casa aleluya cuántas veces hemos predicado desde este lugar que tenemos que edificar un altar en nuestra casa donde sacrificamos alabanza donde sacrificamos obediencia donde damos gloria al Señor y David le dijo yo quiero que tú me de este lugar para yo sacrificar holocausto al Señor dice que Ornán le dijo tómalo para ti y haga el rey como le parezca en este lugar y más aún dice Ornán yo te voy a regalar los bueyes yo te voy a regalar la leña tú no vas a tener que hacer nada simplemente sacrificar el holocausto y David le dijo no Señor porque por el justo precio te lo pagaré sabe por qué dijo David yo quiero que tú aprendes esta palabra en esta mañana porque no sacrificaré a Jehová nada que no me cueste alabanza que no me cueste un sacrificio porque no voy a hacer holocausto a Jehová algo que sea tuyo gloria al Señor algo que no me cueste sacrificio algo que yo no tenga que pagar un precio tú tienes que pagar un precio gloria a Dios cada día pagamos un precio por servirle a Cristo cada día tenemos que decirle que no a la carne cada día tenemos que decirle que no a los deseos pecaminosos cada día tenemos que decirle que no a los negocios mal hechos cada día tenemos que decirle que no aleluya a cosas que desagradan a Dios día tras día tenemos que hacer sacrificio gloria al Señor y decirle que no a lo que nosotros queremos hacer porque para entrar al reino de los cielos tenemos que hacer eso y más gloria a Dios David le dijo yo te lo compraré y pagaré porque no voy a sacrificar a Jehová nada que me cueste el problema el problema es que en este tiempo queremos sacrificar a Jehová lo que no nos cuesta sacrificio el problema es que en este tiempo queremos venir a la iglesia gloria al Señor adorar a Dios cuando todo anda bien aleluya es que queremos alabar y glorificar cuando no nos hace falta nada pero es tiempo de glorificar a Dios cuando estemos con el corazón roto porque él mira más allá de lo que nosotros debemos ver gloria a Dios David fue un hombre que aprendió gloria al Señor oh gloria al nombre de Jesús que cuando no hay nada que cuando no hay fuerza para adorar él dijo en el Salmo 42 versículo 5 porque te abaste oh alma mía porque te turba dentro de mí Salmo capítulo 103 dijo bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios yo quiero que te pongas de pie gloria a Dios ponte de pie porque su beneficio lo vamos a leer todo porque no podemos olvidar los beneficios de servirle a Dios bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios él perdona todas tus iniquidades David bendice alma mía porque él ha perdonado todas sus iniquidades gloria a Dios él sana toda tu dolencia él rescata del hoyo tu vida él te corona de favores y misericordia hay muchas razones para estar agradecido del Señor vamos yo quiero que levante tu mano aleluya hay razones usted tiene razones usted tiene motivos para agradecerle a Dios diga gracias Señor oh gloria a Dios y vamos a terminar de esta manera dándole gracias al Señor agradecido gracias por lo que tenemos Señor gracias por lo que no tenemos Dios Padre gracias dale gracias al Señor es momento de dar gracias de estar agradecido aleluya Padre te agradezco aleluya gracias Señor gracias a Dios porque este año no ha sido como yo lo planifique Señor oh gloria a Dios hermano yo doy gracias a Dios aleluya este año no ha sido como yo lo planifique hermano gloria a Dios cada uno de nosotros cuando comenzamos el año decimos vamos a hacer esto vamos a hacer aquello y comenzamos a hacer planes yo puedo decirte hermano con la boca llena nada de lo que yo planifique oh gloria a Dios este año no fue como yo lo planeaba hermano gloria a Dios oh gloria a Dios pero ha sido el año de la voluntad de Dios ha sido el año cuando más cerca evito tu mano Señor cuando más cerca yo he escuchado tu voz diciéndome te amo y estoy contigo aleluya gracias Señor ha sido lluvia en las naciones gracias porque nos ha bendecido Señor gracias por cada hermano gracias por cada amigo Señor gracias Padre te doy en el nombre de Jesús amén y amén dale un aplauso al Señor dáselo fuerte a Cristo y que el Señor te bendiga gloria a Dios gloria a Jesús amén 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 Gracias por ver el video.